A ver Foxy, 3, 2, kickback, 1, dale. A ver Ángel Alejandro, ¿por qué te crees tan real? Simplemente porque vivo al ladito del arenal. Porque siempre en mi distrito me he ganado solo el pan. Y cuando vengo a rapear como tú no empiezo a llorar. Eso no es Bunch, solo hiciste un padrón con la misma terminación. Yo respondí tu pregunta, maldito preguntón. Los gestos que tú pones en cada competición hacen de que el rap ya no mantenga su evolución. Porque seguí con no. Otra vez le pongo esa contestación. Ni siquiera yo la sigo, la sigo, no tengo presión. Te cambio el ambiente, yo no hago por ambición. Simplemente porque el rap lo amo, no como el reggaetón. Seguí en la terminación, pero le faltó coherencia e ilación. No, me faltó coherencia. Yo tengo a Florencia. Tengo las audiciones y tengo a las sentencias. Y te tengo a ti ganándote por abstinencia. O sea que estoy evitando golpearte. No, porque ni siquiera estás tratando de atacarme. Si estuvieras aquí parado siempre en el parque, vieras mi cara y colgarías solo el guante. Cambio. Ahora empieza Ángel Alejandro. ¿Ok? Mano arriba. Y se la damos a la cuenta de... Tres, dos, uno, tiempo. ¿Cuántas chambas te has metido? Uy, como mierda, porque no tuve ni papá ni marido. Traje hip hop, el esfuerzo está conmigo. ¿Cómo andamos contigo? Que Chukcha tiene que ver el marido. Son los tuyos, tus amigos y consentidos. Los que te gritan en cada colectivo. Tienen el mismo sueño o mando el mismo objetivo. ¿Te has preguntado por qué a ti no te gritan? Porque siempre dicen, ¿soy nuevo o soy muy niñita? Siempre está el huevón que llora y hasta el que grita. Pero hasta el que hace eso sabe que me necesita. ¿Qué le diría si tu hijo empieza a rapear? Le diría que le meta ganas, que hasta puede campeonar. Y sabes que le digo, que eso nunca va a cambiar. Porque hay muchos raperos y también ejemplos para tomar. ¿Quieres que tomen tu ejemplo? Sí, última. Porque tengo vicios y descontentos. A veces ando micio y no tengo nada dentro. Pero mientras tengo el rap, voy a morirme contento. ¡Tiempo! 4x4, libre trap, segundo round. En 3, 2, 1, dale. No sé qué pasa con este rapero. Loquito, yo sabe que soy el sincero. No me digas real. Eso me lo dice el guero. Nosotros andamos tranquilos haciendo con toditos los compañeros. ¿Piensas que tú puedes por feo? Porque los negros también somos traperos. Otra vela de feo. Uy, 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 le faltó palabreo. No, no. Sabe cómo tengo la clave y lo dejo. Trae a ver si lo golpeo. Ey, estoy haciendo el estilo. Parece una hora. Yo sí la sos feo. Entiendo el control y controla la mente. Del que hace no creer porque parece a ti. Cuando pateo, Pedro, cuando yo te agarro, como artesco. Eres un mal arte, pero si quieres yo, te lo demuestro. Estos traveros dicen que surfean, pero yo siempre demuestro. Yo soy gran maestro. Mientras surfeo con mi otra mano, siempre yo pesco. Puedes pescar, puedes pescar, puedes pescar. Pero tú puedes traerme uno o dos. Yo soy múltiplicos, peces y pan. Ay, el patecico más bueno me dice Jesucristo al charlatán. Porque su profecía no es del Mesías. El Mesías que está acá. ¿El Mesías acá? ¿Tú eres el Mesías del enjambre? Si nosotros sabemos que tú vives la vida misma del alambre. Ay, ay, ay. ¿Cuándo vas a hacerte eso? Nunca que cambies. Dice que múltiplicos, pan y pescado. Si tú te mueres de hambre. No. Yo no me muero de hambre. Tengo hambre de victoria. Pero sé muy bien que voy a llenarlo. Y si me parece en el postre, foxte para la gloria. Como mermelada, porque voy a llenar toda mi trayectoria. Voy a tomar respiración, porque mi respiración es notoria. Sánate la mermelada de tu cabeza. Porque para que hagas eso, tu vida debe ser fresa. En cambio, tú estás viviendo por terceras etapas. El cabras al toque te tapa. Última. Ya no me tapa, parece que tengo el estilo que suena genial. Porque ahorita lo ve feo, pero querían que sea patrimonio nacional. Así que es lo mismo conmigo, porque yo siempre lo hago de modo bestial. Sí. Y dicen que gana Alejandro, que eso está mal. ¡Tiempo! ¡Veredicto de jurado, hermano! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Gana Fox T!